Amigos, próximamente una comunidad en el pueblo de Dorado se verá beneficiada por la iniciativa denominada El Tribunal Visita a tu Comunidad. Y para explicarnos en qué consiste esta actividad, con nosotros la licenciada Corala Ponte, directora de la Oficina de Educación y Relaciones de la Rama Judicial. Aquí le damos los buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticentro al amanecer. Un placer estar aquí con ustedes. Muy bien, entonces el tribunal o los tribunales se trasladan hasta una comunidad en Dorado para llevarles prácticamente orientación y servicios a esta comunidad desventajada. Exactamente. La Oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad y la Rama Judicial tiene un firme compromiso en promover el acceso a la justicia. Para eso las personas deben conocer si tienen derechos, cuáles son esos derechos y cómo los pueden hacer valer en los tribunales. Así que lo que hemos hecho es una iniciativa en la que integramos los servicios de la Rama Judicial. Allí va a haber mesas informativas de la Rama Judicial. Además de eso vamos a tener otras entidades colaboradoras que le van a ofrecer esos otros servicios que no necesariamente la Rama Judicial puede ofrecer, como es la asesoría legal específica sobre su causa de acción. Para ello vamos a tener entidades como Pro Bono, servicios legales, las clínicas de derechos de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Interamericana. Además el Instituto de Notariado puertorriqueño va a estar ofreciendo asesoría y notaría a bajo costo, a un costo de solo 5 dólares el sello de rentas internas, que es lo que cuesta. Y eso todo va a ser en la Comunidad Espinosa-Quillan, en la cancha bajo techo de esa comunidad el 24 de marzo. Este próximo viernes. Ok, el 24 de marzo, el viernes 24 de marzo y eso va a ser desde las 3 de la tarde, según vemos en el afiche que está en pantalla. Sí, desde las 3 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche vamos a tener a todas estas ciudades ofreciendo estos servicios para la comunidad. ¿Por qué la importancia de que los tribunales lleguen hasta estas comunidades desventajadas? Usualmente las personas no tienen necesariamente la capacidad de trasladarse, podría ser, y de esa forma no pueden conseguir los servicios que necesitan. Nosotros lo que queremos es precisamente romper esa barrera quizás de acceso por no tener un medio de transportación o por no tener los recursos para trasladarse y llevar el servicio allí mismo. Y probablemente entre estos residentes de comunidades desventajadas, lo que se conoce como comunidades desventajadas, hay una percepción de que la justicia se ha hecho solamente para los ricos porque son los que pueden pagar los servicios de un abogado que los represente cuando tienen un caso judicial. Sí, la representación legal es uno de los eslabones fundamentales del acceso a la justicia. Si tú no puedes pagar un abogado, pues no necesariamente vas a saber cómo hacer, cómo hacer valer tu derecho. Así que nosotros lo que queremos es promover y mover a hacer ese junte para que las personas que pueden ofrecer ese servicio lo hagan, como servicios legales, pro bono, le orienten. En el caso de que la persona cualifique para recibir una representación legal extendida con una de estas entidades, ellos allí le van a estar cogiendo su información para poder representarlo luego en los tribunales. Muy bien. En esta ocasión es la comunidad de Espinosa en Dorado, pero ustedes anteriormente han visitado otras comunidades. ¿Y cuál es entonces la agenda también? El plan de la Rama Judicial y la Oficina de Educación es hacer esta actividad en seis comunidades cada año. Tenemos un calendario de seis solamente porque nosotros lo que hacemos es que hacemos la actividad a la medida de la comunidad. Nos reunimos con los líderes comunitarios y ahí identificamos esas necesidades de la comunidad y luego se establece la agenda. Aunque va a celebrarse o se va a llevar a cabo en esta comunidad de Dorado, ¿está abierta para el público en general o es solamente exclusiva para la comunidad de Espinosa? Está abierta para el público en general, pueden acompañarnos personas de todo el país, de la zona, principalmente, que son los más cercanos, pero sí está abierta a toda la comunidad. Igual los líderes comunitarios que quieran que nosotros hagamos esta actividad en sus comunidades, pues pueden llamar a nuestras oficinas, a la rama judicial y ahí establecemos esta relación para ir a otras comunidades. Muy bien, así que ya lo sabes, será el próximo viernes 24 de marzo desde las 3 de la tarde en la cancha... En la cancha Espinosa-Cuilan, de esa misma comunidad en Dorado. Ahí en Dorado, si no, ahí tiene los teléfonos en pantalla, el 787-641-6600 extensión 5707 o ramajudicial.pr para mayor información. Gracias por habernos acompañado, nosotros seguimos ahora con mucho más de Noticias Entre el Amanecer y mira, vamos con Titia Ixa, la más pega para los cumpleaños. Titia Ixa.